¿Aplicas formación continua en tu empresa? Reaccionar en forma ágil y oportuna ante cambios de escenario y contingencias es la principal necesidad que hoy enfrentan las empresas y sus departamentos de gestión de personas. Aquellas que no están preparadas para avanzar al mismo ritmo de la sociedad estarán condenadas a estancarse, perder competitividad y finalmente desaparecer del mercado. Es por ello que tanto líderes como equipos deben ser capaces de renovarse, aprender, desaprender y fundamentalmente adaptarse a nuevos contextos. Según los expertos internacionales en gestión de talento, la estrategia más efectiva para potenciar esta capacidad de adaptación es la formación continua. Esta brinda los siguientes beneficios tanto a las organizaciones como a sus colaboradores. Hace crecer a las personas. Permite el desarrollo de las competencias y habilidades de los colaboradores sobre la base de un trabajo continuo en los ámbitos personal y profesional. Mejora la rentabilidad. Brinda inversión a largo plazo, reduce costos en reclutamiento, permite mayores opciones de ascenso interno y optimiza el upskilling y reskilling de líderes y equipos. Atrae y retiene talento. Abre nuevas oportunidades de conquistar y fidelizar perfiles ágiles, dinámicos y deseosos de perfeccionar sus propias competencias y habilidades profesionales. Mejora la satisfacción. Los colaboradores se sienten más valorados pues aprenden nuevos conceptos, fortalecen su autoestima y al mismo tiempo descubren capacidades o competencias desconocidas. Proporciona recursos creativos. Me facilita la asociación de conceptos y la presentación de propuestas creativas. Por ende, el personal aportará mayor cantidad de ideas innovadoras y rupturistas. En Bataglia Consultores facilitamos este proceso mediante acompañamientos de coaching y talleres orientados desde el foco del autoconocimiento. Facilitando acciones efectivas para el autocuidado, la colaboración en los equipos de trabajo y o el liderazgo de los mismos. Visítanos en nuestra página web www.bataglia.cl y síguenos a través de nuestras diferentes redes sociales. Nos desafiamos a ser permanentemente los mejores. Visítanos en nuestra página web www.bataglia.cl y síguenos a través de nuestras redes sociales.